Algunas variaciones de Hold'em establecen de límites fijos a la cantidad máxima de dinero que puede ser apostada, mientras que otros no tienen límite. No Limit Texas Hold'em es muy popular en la televisión hoy en día, y es probable que la versión que ha visto más. Un jugador completo debe comprender las otras variaciones. Cada tipo de juego requiere de estrategias diferentes, lo que vamos a cubrir ampliamente en lesiones posteriores. Límite fijo de Texas Hold'em específica de una cantidad fija que se puede apostar por cualquier jugador, y también por lo general se establece un límite de aumentos que se permiten en cualquier ronda. Por ejemplo, una mesa puede tener un...